Dices que las horas son más largas cuando no estás con él, dices que la vida es aburrida si no estás junto a él, dices siempre, dices tantas cosas sin pensar nunca a mí, nunca te das cuenta del que sí que estás hoy yo junto a ti, y yo que te acompaño en cada noche, y yo que escucho todos tus reproches, ya sé yo no soy él, pero no quiero ser esa persona que nunca te va a querer, porque yo lo siento dentro, como el agua entre mis dedos, dejándote escapar hacia la soledad, solo un minuto más para poder lograr que puedas entender cuál es mi realidad, porque yo te llevo dentro, entre el llanto y el lamento, sintiendo que te vas cada mañana más, porque te vas con de él, que no te va a querer, como te quiero yo, a puro corazón, y tú solo vives Dices que él está contigo entre los brazos de otra mujer, dices que él es un amigo que es el hombre de tu querer, dices que él te quiere, pero solo sabe darte placer, eso no es respeto, solo sexo sin ningún prometer, y yo que te respiro en cada nota, yo que por ti me siento como idiota, ya sé yo no soy él, pero no quiero ser esa persona que nunca te va a querer, porque yo te siento dentro, como el agua entre mis dedos, dejándote escapar hacia la soledad, solo un minuto más para poder lograr que puedas entender cuál es mi realidad, porque yo te llevo dentro, porque yo te llevo dentro, entre el llanto y el lamento, sintiendo que te vas cada mañana más, porque te vas con él, que no te va a querer, como te quiero yo, y tú solo vives sólo dices Tú solo vives Gracias por ver el video